Hay gran expectación y ahí está el cantadillado O hay una reunión o entre ratas y gatos Que batimos la cuestión Orden del día, hacer un alto Y estudiar la situación Y asalto al supermercado Sube la temperatura y en la cola hay mucha gente Destornilladora, cojona, vigilantes A la caja en cuestión que se cosque, que no miente Y rápida retiraba en esta ronda de ratas Y el consejo ha consentido Y en asamblea han decidido Estudiar los argumentos Para entrar sin ser vistos Eso ya los agujeros Y una vez que están ya dentro Y el caviar, el champán y el jamón ¡Viva la fiesta y el mambo! Cha, 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 guacha, la ucha La chicha, esa pacha, chinchamos por un cacho de solas hechizadas El uno mechero de chinos, el otro chuta y lucharay Changando, nos chifla, chinga pa' changa Bebé, bebé, bebé Y leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura, la locura, todo, todo, timblan hasta las rodillas Con tanto ruido han llamado O esa patrulla que vigila El raudo llega en el momento Con perros que les guían Y aunque darán palos de ciego Porque allí no habrá ni Cristo Desde la alcantarilla riendo y diciendo A esa gente hijo de puta no me has visto Corre por las ruenas un gustazo indecente Y corre por la vida antes de que llegue la muerte Y ya lo decía la canción de los leños Corre, corre, y corre que viene la paz Y esos no saben correrse Corre, corre, corre Leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura, que locura Todo, todo, timblan hasta las rodillas Y leyes, leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura, que locura Todo, todo, timblan hasta las rodillas Y leyes, leyes, antes, antes Y leyes, leyes, antes, antes